Esta institución no tenía un perfil materno-infantil y nos dieron una posibilidad enorme y lógicamente súper agradecidos y contentos de que hayan confiado en nosotros, que creyeron en lo que nosotros les contábamos. Una pregunta chiquitita, doctora. ¿Es un hospital público o privado? No, es una clínica privada. Es una clínica privada. Estamos trabajando en un hospital público también y estamos en un proyecto empezando a organizarnos también para generar dos salas de parto sin intervención. Pero con ese espíritu tuyo, esa iniciativa y esa valentía tuya vas a transformar la ciudad a la plata entera. Muchas gracias. La verdad es que me costó. No, no, no. ¿Nos costó todo? Pues no, por supuesto. Costó, costó. Dos salas inferiores. Un beso enorme y esfuerzo. La verdad es que nosotros, ahora nos pasa eso. ¿Le tienen que poner una vía o pueden no tener vía? No, no ponemos vía. No ponemos vía porque tenemos enfermeras perfectamente entrenadas a dos pasos. Y eso es algo que decimos siempre. Todo lo que nosotros pudimos fundamentar está hecho basado en evidencia. Y a partir de, hay mucha evidencia del año 2010 de lo que tiene que ver con la asistencia de partos después de dos o más cesáreas. Hay un trabajo en el British Journal de 25.000 casos de mujeres. La verdad yo siempre cuento que la primera asistencia de partos después de cesáreas lo hice de la mano de una obstétrica que asiste partos en domicilio y de alguna manera yo la acompañaba muchas veces en lo que era el plan B, digamos, de la asistencia. Entonces un día me dijo, mirá, necesito que me acompañes con esta mujer, yo estoy segura que va a parir. Esto pasó hace siete, ocho años más o menos. Yo estoy segura que va a parir y yo necesito que vos me acompañes porque tiene que ser en una institución, porque en una casa ella tiene miedo. Bueno, y obviamente yo tenía un miedo bárbaro. Y después, bueno, de la mano de ellas se empezaron a acercar a otras mujeres y como hoy el tema de las redes y la viralización de los datos y el conocimiento es muy accesible, nos buscan muchas mujeres por este tema. Entonces empecemos a tener más experiencia. Tenemos un acompañamiento de más de 20, tenemos 25 mujeres y un acompañamiento de partos después de dos cesáreas y tres con tres cesáreas. Y muchas de las mujeres que no logran el parto, que terminan en una nueva cesárea, es una nueva cesárea sin complicaciones, sin complicaciones. No hemos tenido ninguna complicación. Creo que si hubiéramos tenido alguna complicación quizás nos hubiéramos replanteado. No va a pasar. Pero la verdad es que trabajamos muy a conciencia, seriamente, acompañándonos desde la evidencia, desde el trabajo en equipo. Nosotros somos un equipo real. Nosotros conocemos a las parejas, todos los obstetras que trabajamos conocemos a las parejas y tratamos de tener reuniones periódicas. Se nos hace muy difícil por la vida que corre, pero tratamos de estar en contacto permanente, de contar las historias, de conocer a las mujeres desde su fibra íntima, no solamente si ha tenido un parto, si ha tenido diabetes gestacional en su embarazo anterior, o si... No, escuchamos todo, escuchamos por qué tuvieron una cesárea, cómo se sienten, cuál es su miedo, cuáles son sus miedos al llegar a la institución, por qué nos eligen, por qué nos buscan. Son historias de mujeres con... Historias tremendas de violencia obstétrica, tremenda de violencia obstétrica. Así que, bueno, yo soy una madre de víctimas de violencia obstétrica. Así que ya es lo que estoy hablando. Voy a pasarla, Verónica, y Flor, sí.